hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno estamos grabando managua porque hay varios suscriptores que nos han pedido que grabemos como amaneció hoy managua hoy 29 de abril del año 2021 y estamos exactamente en el puente el edén bastantes vehículos en la calle bastante movimiento este vídeo lo hicimos aproximadamente a las 8 de la mañana este en este vídeo vamos a llegar hasta un lugar donde venden un rico y delicioso frito nicaragüense porque hay muchas personas que cuando vienen a nicaragua a veces tienen ganas ansiedad de comer un rico frito un rico chicharrón con tortillas y una rica ensaladita pues hoy lo vamos a llevar hasta ese lugar muy cerca va a ser algo muy rápido este vídeo espero que les guste que lo disfruten y que lo compartan esta es la pista juan pablo segundo se espera que amplíen bastante estos carriles de la pista juan pablo segundo ustedes pueden ver varias máquinas pesadas en este sector de la pista juan pablo segundo porque ya se están haciendo modificaciones en muchos terrenos metas aceras colegios o empresas que están a la orilla de estas calles de managua en esta pista juan pablo segundo y donde se necesita ampliar la carretera entonces estas personas tienen que meter su negocio hacia adentro pero bueno eso va a ser muy importante y muy bueno porque a eso de las 5 o las 6 de la tarde toda esta carretera se fulea se espera que con esa nueva carretera pues sea tenga mayor amplitud lógicamente y de esa manera también nos transportemos más rápido en managua estamos pasando el puente el paraísito también muchas personas nos habían pedido ese vídeo tenemos un vídeo del paraísito en nuestro canal nicaragüense también compartan el vídeo de ocotal que acabamos de lanzar hace pocos minutos porque lo hicimos con bastante esfuerzo con mucho amor y espero que lo vean el parque hermoso de ocotal grabamos y notega san rafael del norte son vídeos bien lindos que estamos esperando que ustedes los miren y que lo compartan con todos sus amigos y sus familiares estamos llegando a lo que es los semáforos del dorado famosos semáforos del dorado vamos llegando ya queda pocos minutos para que lleguemos al lugar donde venden este rico y delicioso fritos nacatamales muchas comidas tradicionales típicas nicaragüenses también si quiere hacer un rico arroz aguado ahí le venden el hueso para que usted haga una receta bien rica para su familia para su hogar y me gusta que las calles están bien limpias eso es muy importante siempre en cada uno de los vídeos lo enmarcamos este canal siempre ha enmarcado que no tiremos la basura que no mantengamos siempre un depósito en nuestro vehículo para que siempre esté limpio además que eso es bueno para nosotros mismos y para el medio ambiente estamos llegando a nuestro destino y vamos a hablar aquí a la derecha este barrio si no me equivoco a la izquierda es el barrio el ríguero y aquí a la derecha el salina aquí a la derecha venden un rico bajo 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 hay un hombre que me dicen que me dicen que bajo otro dicen que bajo pero bueno de cualquiera de las dos formas es una comida deliciosa típica nicaragüense aquí a la derecha ya como a las nueve a las diez ya donde están estas personas aquí a la derecha exactamente venden un rico y delicioso bajo nicaragüense cuánto vale hay de 70 hasta 80 hasta 90 depende como lo pida de hermoso y bueno vamos a doblar a la derecha y aquí cerca vamos a dejar este vídeo y le indicaremos donde es el lugar donde usted pueda comer un rico frito frito o chicharrón con tortillas nicaragüense la libre anda como en 180 190 aquí a la derecha exactamente donde estamos esa verja blanca con portón blanco ahí es donde se vende el rico chicharrón o frito nicaragüense te espero en el próximo vídeo desde tu canal nicaragüense